Ven a sumar, vamos a ganar, los campos de la magia ya se han puesto a temblar. Ven a luchar, el pie de igualdad, haremos que este sueño sea la realidad. Ganemos el poder, ganemos libertad, el pueblo ya se ha unido y no se va a parar. Las urnas y la calle, la misma bolsera, el sistema canucó, hay que dejar atrás. Ven a sumar, vamos a ganar, los campos de la magia ya se han puesto a temblar. Ven a luchar, el pie de igualdad, haremos que este sueño sea la realidad. Podemos si queremos y es nuestra voluntad, ganemos a la casta con la fraternidad. Hemos dicho hasta a esta pata mortal, los derechos sociales hay que reconquistar. Ven a sumar, nos vamos a ganar, los campos de la magia ya se han puesto a temblar. Ven a luchar, el pie de igualdad, haremos que este sueño sea la realidad. Queremos transparencia, limpiemos la ciudad, los de abajo tenemos un mundo que ganar. Ven a aprovechar esta oportunidad, el futuro es ahora, no lo dejes pasar. Ven a sumar, nos vamos a ganar, los campos de la magia ya se han puesto a temblar. Ven a luchar, el pie de igualdad, haremos que este sueño sea la realidad. Ven a sumar, vamos a ganar, los campos de la magia ya se han puesto a temblar. Ven a luchar, el pie de igualdad, haremos que este sueño sea la realidad. Ven a sumar, vamos a ganar, los campos de la magia ya se han puesto a temblar. Ven a luchar, el pie de igualdad, haremos que este sueño sea la realidad. Haremos que este sueño sea la realidad. En ciudades, en el campo, en el mar o en la montaña, se trabaja sin descanso, asegurando el mañana. Llego tarde del trabajo, mi familia espera en casa. Tanto esfuerzo y sacrificio, no pueden quedarse en nada. Es mostrar...